qué mejor que después de un largo caminata llegar a unas hamacas se podría decir unas sillas para estar acostado y ver el paisaje mira el paisaje que hay por aquí hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy edu hoy vamos a dar una vueltita por londres vamos a ir a un lugar muy bonito que está bueno que se le conoce por las que es uno de los lugares de la ciudad financiera se llama canary grau y vamos a ver qué tal va y bueno también al último tengo un cumpleaños de un amigo que la intención es un poco entretenerle y luego a ver cómo sale esto porque no sé si podría entretenerle porque en su casa están haciéndole su pieza de cumpleaños y vamos a ver si le puedo tener un poquito fuera de casa bueno vamos a continuar estamos aquí en la estación de brixton vamos a ir a la canary grau y bueno de paso vamos a mostrar cómo cómo es el transporte bueno el metro por aquí en londres cómo se sube y las líneas que hay bueno el otro día ya les enseñé están ahí las líneas y bueno aquí tiene un aparato de para chequear el la tarjeta que simplemente esto mira pan y pan y ya vamos al sube subsuelo vamos a estar ahí dentro donde está el metro a ver qué tal va una curiosidad mira tenemos aquí las líneas por la que van para allá o para allá aquí el primer tren que va para para el destino que vamos para allá hola se fue y los colores del metro son éstas siempre es el color de reino unido y nada estamos en tiempos de kobe no hay gente así es que podemos ir a nuestras anchas bueno ya hemos llegado al destino estamos en canary grove aquí están los edificios de los bancos más importantes del reino unido vamos a ver les voy a enseñar un poco el paisaje por aquí es muy bonito se nota que hay mucho dinero hay muchas cosas casi todos los edificios están hechos al lado de un río al lado del río támesis y se nota que aquí hay dinero porque los edificios son grandes los monumentos a los edificios también son preciosos vamos a seguir para arriba y a ver qué tal va mirar ya hemos llegado mirar cómo se ve el paisaje a la salida lo primero que vemos ya son edificios para todos lados están los edificios mira por ahí tío tío enorme mira estamos en la estación de cana de graf anda me enseñando eso la estación mirar qué paisaje ayer por aquí como les dije estamos al lado de un río aquí normalmente suele haber muchísima gente de lunes a viernes porque es la ciudad financiera de londres el lugar financiero y ya se nota que hay dinero porque hay muchos edificios y está muy bonito para hacer estas cosas tiene que tener mucho dinero bueno vamos a seguir un poquito vamos a ver qué podemos encontrar en este trayecto vamos a pasar este puente bueno hemos llegado a un sitio de comidas mirar los cochecitos que hay de comida aquí al lado es muy resaltante decir que la gente se está más concienciando del cambio climático y de los maltratos de los animales porque casi en todos lados hay algo vegano vegetariano y me llama mucho la atención porque mucha gente ha dejado de comer carne cosa que no sé si algún día yo podré y esto que es chino tenemos aquí kebabs que más tenemos cerveza y esto que es chino creo chino thai chicken mira tío está bueno eh luego comemos algo y esto que es un cubano mira classic chicken tacos están buenos he probado pero en otra marca o sea otra otra compañía vamos a seguir a ver qué encontramos más por aquí bueno eh hace poco empezó un hubo un problema de en la bolsa de nueva york bueno con los inversores no sé si lo saben con el tema de gamestop y bueno lo en resumidas cuentas es que todas estas compañías que están aquí siempre están jugando con el dinero se podría decir un poco y el caso de gamestop fue que unos unas personas o bueno un grupo de personas como no como yo como mi amigo que está aquí pues cansados de la cuarentena no sabían qué hacer y aparte el estado de 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 estados unidos le estaba dando dinero y no sabían qué hacer y se pusieron a invertir y uno de los una de las compañías que estaba jugando a corto plazo con la con una compañía que se llamaba gamestop que era de videojuegos que por el tema del COVID estaba yéndose a a la quiebra y aparte normalmente ahora está todo poniéndose virtual así es que gamestop era una tienda de videojuegos así es que eso sí va sí o sí a caer y eso es lo que vieron los los inversores a corto y jugaron en contra de ellos diciendo oye te pago cien mil millones que esta empresa va a quebrar y hicieron eso y de eso se enteraron los 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 de un grupo de como de como se puede decir un grupo de facebook la red se llama redic y en vez de como se enteraron como había mucho dinero pues empezaron a invertir en esa compañía cuando empezó cuando la compañía estaba a 10 dólares la acción pusieron a 500 y las empresas que estaban apostando a que va a bajar a yo que sé a 2 dólares tuvieron que poner el dinero de sus bolsillos para para que sus empresas no no quebraran y hubo muchos problemas hace poco porque la compañía de los brokers de robinhood y todo eso cerraron las cuentas para que la gente como yo no compre más acciones y ahora mismo hay un lío tremendo de que eso de lo que cortó la conexión de compra es algo ilegal a ver en qué acaba y bueno solamente quería saltar que aquí está igual una como el wall street de nueva york pues londres tienen su cosa también que es esta que es este sitio que se llama canary graph y aquí también se ve muchísimo dinero pero aquí no los dólares sino en libras y eso hemos llegado a un sitio bueno una estación se llama south way que me llama mucho mucho la atención mirar es como queens que he visto de videos de nueva york que está debajo aquí supuestamente en queens hay muchas comidas comidas de latinas según he visto pero es normal ver estas cosas siempre hay por encima pasando trenes y otra cosa que me llamó la atención aquí es mirar esto no sé qué es esa cosa pero está chulo y el paisaje mirar los edificios al lado de un río no me digan que no es bonito por favor mira un exchange una casa de cambio y bueno vamos a ver qué es esta cosa que como que es de petróleo no sé no sé no sé cosas así y es que he visto en muchas películas como que estos aparatos saben ser los que están sacando petróleo no sé qué pone vamos a leer qué será esto no pone ni información no sé no